Muy buenas noches Mallorca, somos de Market Noise, igual algunos nos recuerdan del año pasado, estuvimos aquí también montados y por la lluvia tuvimos que suspender nuestro concierto y hemos venido hoy agradeciendo a la organización de Mallorca Live para tomarnos la revancha, muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.